Música Maestro Teodoro Cano, en todas las latitudes manifestó sus virtudes artísticamente humano. Aunque trascendió otro plano, queda su obra gigantesca, porque mientras permanezca con el valor de su gente, como pintura reciente, tendrán su memoria fresca. Nada escapó a la retina de tu diestro caballete, ostentando el gallardete de artística disciplina. Tu partida repentina hace que el arte se asombre, pero como fuiste un hombre de un corazón tan cercano, no existe un veracruzano que no conozca tu nombre. Siendo un joven, por la cera de la fortuna imprevista, Teodoro encontró al artista, al maestro Diego Rivera. Allí empezó su carrera donde los sueños se atrapan, porque como no derrapan las huellas de sus zapatos, se puso a colgar retratos por todo el Totonacapan. Ningún concepto fue opaco a tus soles interiores, y en tus manos los colores aprendieron Totonaco. Sintió tu pulso cardíaco la piedra insensible y dura, y para estar a la altura de trabajo tan inmenso, un edificio fue lienzo de un pintor de tu estatura. Como tu obra no es breve, la Totonaca cultura en ti tiene una escultura de magnífico relieve. Ni Veracruz cuando llueve difumina tu color, y hasta el mismo volador que en Papantla está de ornato, es como un autorretrato de tu gracia y tu valor. Maestro Teodoro Cano, hoy son tus signos vitales los numerosos murales que nacieron de tu mano. Todo el pueblo mexicano lamenta tu despedida, y en tu innegable partida dejas en los corazones 87 tablones del andamio de tu vida.